Con una inversión de 40 millones de pesos, el gobernador Enrique Alfaro, acompañado del alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, colocó la primera piedra de la nueva preparatoria de la Universidad de Guadalajara en el marco del programa Obras Son Amores. En el acto se presentaron jóvenes que exigían presupuesto a la Casa de Estudios. Me da mucho gusto que vengan jóvenes a escuchar lo que va a suceder en este lugar, porque escuchaba en los gritos el llamado a tener presupuesto para la UDG. Déjenme decirles la realidad de esta historia para que la conozcan. Hoy venimos a meterle 40 millones de pesos a construir la nueva prepa de Tonalá. Es el anuncio que venimos a hacer, 40 millones de pesos para hacer una nueva preparatoria donde más se necesita. Pero déjenme decirles en dónde inicia todo este acto de manipulación al que han querido someter a la comunidad universitaria. Fíjense, para los que gritan, escuchen un minuto. Resulta que en lugar de hacer prepas, quienes mandaron a los jóvenes hoy quieren que hagamos un museo. El mandatario fue enfático al señalar que no dará dinero a los negocios del considerado líder moral UDGista Raúl Padilla López. Para Noticias del Puntemx, Juan Carlos Huerta Vázquez.